El tocotoco puede esperar que está allá atrás como que está en el novio. Ya, como intocables por el jurado está Mauricio Pizarro, Pablo Sandoval, Eniger Quesada y Constanza Azúa. Un paso al frente, Pamela Gutiérrez. Pamela Gutiérrez, opción 7. Pamela Gutiérrez, fanática de los tacos mexicanos, fanática de la comida que prepara su madre, fanática de los caballos, de la equitación. Pamela Gutiérrez, el público ha determinado. Quien nos va a capilla por el público. Patricia Oliva. Patricia Oliva. De signo escorpión, juega tenis, nunca ha pololeado. ¿Qué tiene? O sea, la gente tiene que pololear. Si ella nunca ha pololeado, dice. Patricia Oliva. Patricia Oliva. El público ha determinado... ... El jurado, hoy día, en breves momentos más, va a enviar a capilla a dos bailarines, que pueden ser los que se están salvando por el momento de ir a capilla por el público. Vamos con... Pamela Lozano. Pamela Lozano. Opción 13. Opción 13. Y le cocino a todos, tal como fueron a ese asado que le preparé todo, yo. Pamela, usted, por decisión del público. No pasa a capilla. María Pilar Ortega. María Pilar Ortega. Opción 11. Amante del hip hop. Tiene como hobby patinar. Le encanta, le encanta comer lasaña. Yo no sé dónde, dónde está la lasaña, porque es tan delgada. Un agrado poder comer lasaña así a destajo, como a ti te gusta. Lo mismo Pamela con el tema de la comida mexicana. Increíble. María Pilar Ortega. El público ha determinado que pasas a capilla. Por escasa votación. María Pilar Ortega. Opción 11. ¿Y por qué última? Entonces... ¿No hubo caso? No hubo caso. ¿Qué se hace? La gente que no vota por mí. Haga un llamado. Esa cámara es suya. Por favor, por favor. O sea, si es que no me llevo a ir, por favor que voten, porque... ¿Tú piensas que te puedes ir en esta pasada? Sí, por favor. ¿Sí? En caso de quedar contra otro compañero o compañera, ¿tú piensas que no votan por ti? Es que no sé. ¿Depende con quién? Depende con quién. Y depende muchas cosas más. O sea... No sé, no... No sé. Todo puede pasar así. María Pilar pasa a capilla. Un aplauso para ella de apoyo. Opción 11. Yanela Pandolfo. Yanela Pandolfo. Opción 1. Desde Santiago, fanática de la comida italiana y las ensaladas, practica acrobacia aérea. Yanela Pandolfo. El público ha determinado que por el momento te salvas de ir a la capilla. El jurado puede decir lo contrario. Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Opción 10. Y Quique. Auto exigente y mal genio. Así se define el hombre. A propósito de comida. Parece que esto lo hizo Saltaña porque lo único que habla es de comida. Le gusta la comida china. Y mucho le gusta el teatro. Juega basquetbol. Don Sergio. Por el momento, usted se salva de ir a capilla. Y estoy con Jocelyn Tomás de Antofagasta. Y Melisa Sánchez. Melisa Sánchez. De Santiago. Opción 14. ¿Me pueden contar qué está pasando, Melisa? ¿No? ¿Tienes temor ir a la capilla por el tema de la votación del público, Melisa? Sí, tengo temor. ¿O estás complicada por el baile que presentaste hace poquito? Cuéntame. Cuéntame la verdad. ¿Cómo? ¿Esa es tu pena? Son ambas cosas complicadas porque no sé qué me ha pasado esta semana. Me he sentido rendida. Súper cansada. ¿Te has sentido rendida, cansada? ¿Sientes que no has rendido sobre el escenario lo suficiente, lo que deberías estar dando? Me he sentido agotada. No sé de dónde saco fuerzas para bailar. Y aparte porque por votaciones me da pena no cumplirle a mi familia. Tengo todas las semanas eventos para juntar tarjetas. Pero no es el tema. No es la familia. No es la familia. Te quiero contar y le quiero contar a todos que es el público. Lo mismo le decía Sergio en otra oportunidad porque es muy fácil también escudarse en el tema de la familia. En la primera, en la segunda y en la tercera generación muchos muchachos. les ha ido muy bien independiente la votación familiar e independiente las campañas que pueden haber realizado los familiares. Por lo tanto, tienes que sacarte de la cabeza y todos ustedes ese tema. Los llamados que ustedes reciben son tantos que ninguna familia puede costearlo. Por lo tanto, no. No es tema. Yo quiero que ahí que se operen de ese tema. Por favor. Y que no piensen y que no argullan como excusa el que no, mi familia no. No. Aquí hay gente que definitivamente nunca ha tenido los recursos para gestionar una campaña y que la vio fantástico. Piensen entonces en qué ha tenido esa gente para conquistar y cautivar al público. Pensemos en eso. No en la típica del chileno. Ay, este gallo lo llama el papá. No. Eso yo quiero que lo erradiquemos. Porque no es así. Melisa, te lo digo con todo cariño. Aquí hay muchachos y muchachas que les ha ido muy bien donde el papá y la mamá no podían llamar. No han podido llamar nunca. Y la pena es no poder cumplir acá. Ay, yo te entiendo y te entendí perfecto. Bueno, una de ustedes dos obviamente va a pasar a la capilla por decisión del público. Puede ser Jocelyn Thomas de Astofagasta. A quien le gusta cantar. Opción 9. Que es fanática de la Universidad de Chile. O puede ser Melisa Sánchez. Melisa Sánchez. Que es amante del flamenco. Opción 14. Y del folclor. ¿No es la chile, es la católica, le gusta a usted? Sí. Ah, ya. Es que la dio más o menos nomás a la católica. Además, esto lo hizo Saldaña que es de la chile. A todos le hago esto. Sebastián Saldaña. Y Melisa practica además natación. Pasa a capilla. Por decisión del público. Melisa. Melisa Sánchez. Opción 14. Va a capilla. Revisemos cómputos, por favor, Jaime. Estos son los cómputos. Sí. A ver. En los últimos lugares, María Pilar, Melisa Sánchez, Yanela Pandolfo y Jocelyn Tomás. Muy bien. Así quedó entonces. Entonces, en breves momentos, el jurado va a enviar a...